Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que estén muy bien, ya miércoles mitad de semana y bueno mañana se acaba el año, si Dios lo permite, pues una bendición los que logramos anteponernos a todas las adversidades y salir adelante, pero bueno, en este día quiero comentarles mi crónica de hoy, se trata de un hombre de origen hispano, su nombre es Pedro, Pedro Sorto, Pedro Antonio Sorto para ser específico, este hombre acaba de ser arrestado y se encuentra aquí a mis espaldas en la prisión del condado de Winnet en Georgia, este hombre hizo una travesura pero de las más cosas serias, resulta ser que allí sobre Jimmy Carter Boulevard, los que vivimos en Norcross en el área metropolitana de Atlanta, tal vez estamos un poco familiarizados con el área, allí en Jimmy Carter Boulevard hay una tienda que venden herramientas, la famosa marca de Walt, venden herramientas de construcción, pues este hombre, José Sorto, se le ocurrió verdad la idea de meterse a robar, todo ocurrió verdad en horas de la madrugada, cuando este hombre, básicamente tomó una piedra, dicen las autoridades que la arrojó contra la puerta de cristal, y la puerta de cristal obviamente se rompió en mil pedazos, el tipo entró, su mala suerte fue que ahí en los alrededores estaba una patrulla, la patrulla andaba transitando en el área, de casualidad cuando escuchó la alarma sonar, y cuando escuchó la alarma, el Rápido se dirigió al lugar de procedencia de la alarma, y cuando llegó al edificio vio que la puerta estaba quebrada, Rápido se imaginó que era un robo, sacó su arma, se fue puerta en mano, con el arma en mano y se fue hacia la puerta, y cuando alumbró con lámpara y la pistola, divisó rápidamente una silueta de un hombre, el policía le apuntó con el arma de inmediato, y le dijo, Manos arriba y tírate al suelo con las manos arriba, entonces el tipo se dobló, se arrodilló con las manos arriba, y el policía no entró, el policía esperó a que llegaran sus refuerzos, porque obviamente son situaciones extremadamente peligrosas, si el oficial entraba solo, y habían más sospechosos, lo podían asesinar, llegaron refuerzos en cuestión de minutos, cuando el policía ya se había acompañado, entraron, esposaron al sujeto, le preguntaron si hablaba inglés, el sujeto dijo que sí, lo arrestaron, y empezaron, le dijeron al individuo que si estaba solo, si había entrado solo a robar o si había entrado acompañado, él le dijo que estaba solo, entonces este hombre empezaron, la policía empezó a buscar cuarto por cuarto, habitación por habitación, oficina por oficina, empezó a buscar debajo de los escritorios, porque como hay cualquier espacio donde se pudiera esconder un individuo, las bodegas, y fueron a buscar todos lados hasta que descartaron que había alguien más, cuando ya vieron que estaba solo, entonces lo sacaron, y bueno, el tipo acabó aquí, en esta prisión que ven a mis espaldas, ahora mismo está aquí encerrado, acusado de invasión a una propiedad privada con intenciones de robar, es un delito grave, parece que esta cárcel va a ser el hogar de este individuo por los próximos años, seguramente le van a caer unos 10, 15 años, porque más o menos esa es la pena que conlleva esto, en su caso en particular, él conoce bien esta cárcel, quiero contarles que desde 2006 hasta acá, estamos hablando de 14 años, básicamente acá ha sido arrestado unas 10 veces, 8 veces para ser exacto, 8 veces ha caído en esta cárcel, solo en esta cárcel, lo ha caído por infracciones menores, como posesión de marihuana o posesión de alcohol, desde que tenía 19 años fue la primera vez que lo arrestaron, entonces, porque crece torcido, jamás su tronco endereza, dice un famoso dicho, por allá, así de hecho comienzo mi crónica de este día, y este hombre hoy está preso aquí en el condado de Winnet, y le espera un dolor de cabeza terrible, necesidad de herramientas, pero no esperaba que la tienda estuviera abierta, entrar y comprarla, sino que dijo voy por ellas a la fuerza en horas de la madrugada, y mira, hay un video, la policía me dio el video en exclusiva, tengo el video del arresto del tipo, desde el momento en que entró tras haber quebrado el vidrio y está dentro de la tienda, tengo ese video, aquí está el enlace, verdad, yo sé que muchos dirán, suena bonito como lo dice, o interesante, pero bueno, vamos a ver el video, en el video que está aquí en este enlace, en este video, ahí denle click, en este Facebook Live, ahí denle click y van a ver el video, ya no hay virus en nuestra página, así que despreocúpense de eso, vean el video y se van a dar cuenta los momentos de tensión que los policías vivieron, tratando básicamente de no exponer sus vidas, porque en una situación como esa nunca se sabe, pero bueno mi gente, este es su reportero y su amigo Mario Guevara, tenía que hacerles este reporte aquí en vivo desde la cárcel, el nuevo hogar de José Sorto, y bueno, vamos a ver, perdón de Pedro Sorto, ya le cambié el nombre, José, José digo yo, Pedro, Pedro Sorto, Pedrito, Pedrito es el nombre de mi historia, Pedrito es el afortunado ahora de mi crónica, está aquí guardadito y le espera una larga condena, verdad, pobre Pedrito, dicen que el que mal anda, mal acaba, Pedrito cometió varios errores en su vida, ahora le espera un castigo bastante severo, pero bueno, ojalá que nuestra comunidad se dé cuenta de que en este país, es un país de leyes y reglas y que hay que respetar, estamos obligados a respetarnos, es una opción, así que hasta pronto mi gente, cuídense, que Dios los bendiga, este es su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden lo veo primero aquí, compartan este video y les aseguro que pronto vamos a estarle dando nueva información, y nuevos videos relacionados con casos de nuestra comunidad, algunos dicen, ¿por qué hablan solo de hispanos? Bueno, la respuesta es sencilla, Mundo Hispánico, mi página, somos un medio enfocado a la comunidad latina, somos un medio enfocado en habla español, por eso es que nosotros solo publicamos casos de hispanos, y de vez en cuando uno que otro que son interesantes de otras etnias, pero en realidad nuestro foco es la comunidad hispana, yo les aseguro que los coreanos hacen lo mismo, yo les aseguro que los chinos hacen lo mismo, les aseguro que, así es, la prensa en inglés es general, la prensa en inglés habla de todos los casos, pero cada etnia diferente tiene su propio segmento, espero que lo entiendan, cuídense mucho mi gente, hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden lo veo primero aquí, compartan este video.